Con el poder del Creador Ha nacido este Oropo tan criollo como yo mismo Aunque digan que estoy loco Más fuerte que un huracán pasando por Orinoco Más pegajoso y más duro Que pelea de tigre y oso Sin fronteras, ni linderos, ni caminos barrialosos Sin poner un paso en falso, porque yo soy temeroso ¿Cómo no voy a temerle al Dios Todopoderoso? Al padre de las alturas, creador de todos nosotros Él me ha dado esta humildad y un sentir maravilloso Más fuerza que un elefante y tengo más fría que un potro Cuando llego al pie de un arpa, ahí es que canto sabroso Con mis hermanos yo soy conflaciente y cariñoso Y aunque hay un camino amplio, yo me guío por el angosto Porque no quiero caer en camino pantanoso Me cuido con la oración del enemigo tramposo Porque en la vida cristiana se debe ser respetuoso Cumpliendo los mandamientos de nuestro Dios poderoso Aquel que murió en la cruz, dio su vida por nosotros Perdonó nuestros pecados, derramó sangre su rostro Y fue quien venció la muerte, demostrándolo grandioso Con hecho nos demostró que como Cristo no hay otro Con esto quiero decirles que el hijo es el más valioso Que el Padre es el vencedor y la victoria de nosotros Hermano Guillermo Herrera, prepárate un joropo Para que cantes conmigo allá en mi pueblo, en el Yagual Camarita Con este mismo poder ahora es cuando más me aboco Adorando a Jesucristo Cantando más que un conoto Mi garganta es de carrao de canario Y de piapoco de arrendajo y de turbial De cubiro y sangre toro Tengo más letra que un libro y cantando me propongo Voy cortando carretera con mi cantar melodioso Demostrándole a la gente que en Cristo lo puedo todo Que el fue quien me dio el talento Que el fue quien me dio el tesoro De defender al folclor con mi cantar melodioso Le acepto lo que me venga Le acepto cualquier propósito Lo que descienda de arriba Con mucho gusto le honro Lo que venga de los cielos Lo que descienda del trono En sí que descienda lluvias De ángeles sobre nosotros Bendición tras bendiciones Y que cubra nuestro rostro Para podernos unir La iglesia a un solo monto Adoraremos al Padre Felices llenos de gozo Con unción y autoridad Reprenderemos demonios Él nos dio la potestad Él ya nos mostró su apoyo Y es por eso que cantando En el arpa desarrollo Y no me apuro en la canta Por no perder los estribos Con mucha certeza digo De que Cristo viene pronto Así hermanitos queridos Desatemos este rollo Si es tan molesto conmigo Disculpenme que le adoro Porque en el amor de Dios No hay pasión con reconconi Porque si Cristo viene Tendremos un Sanplegorio ¡Gracias! ¡Gracias!